Morelia, Michoacán. Luego de permanecer preso por espacio de más de cuatro años, el exgobernador del estado Jesús Reina García fue puesto en libertad esta madrugada de sábado del Cereso David Franco Rodríguez Milcumbres, ello luego de que presuntamente la PGR retirara los cargos de delincuencia organizada en su contra. ¿Cómo se recordará Reina García fue detenido en abril del 2014 luego de que se difundiera un vídeo en el que aparecía en compañía de Servando Martínez, alias Latura, y fue recluido en el penal del altiplano acusado de los delitos de delincuencia organizada? Lee también, fallece Angélica García Arrieta, senadora y fundadora de Morena. Posteriormente fue trasladado al Centro de Reinserción Social Cereso, David Franco Rodríguez Milcumbres, de donde fue liberado esta madrugada de sábado. Es de mencionar que Jesús Reina García fue gobernador interino de Michoacán de abril a octubre de 2013 cuando el entonces mandatario estatal, Fausto Vallejo Figueroa, solicitó permiso para someterse a una intervención quirúrgica. ¡Suscríbete al canal!